Buenas tardes. No están dormidos, no están en siesta. Siesta time. Bueno, vamos a iniciar las actividades de esta tarde. Estoy seguro que tendremos temas bastante relevantes y luego un cierre súper emotivo. Un personaje que ustedes seguramente ya lo vieron en el programa, pero conocerlo es otra cosa. Ahorita se van a acordar de estas palabras. Me gustaría a lo mejor simplemente no más preguntar, con todo lo que llevamos visto, un par de preguntas que nos inviten a reflexionar y preparar el tema. La primera es, ¿estamos viviendo una crisis en la humanidad, sí o no? Seguramente. ¿Estamos viviendo una crisis en los modelos educativos que no ayudan precisamente a resolver estas crisis? También. Entonces, la pregunta sería, ¿qué debemos hacer para promover una transformación educativa de adeveras? Esa pregunta seguramente nos va a llevar a concluir que en el siglo XXI que estamos viviendo, necesitamos seguramente poner algo al lado de la tecnología. La educación del siglo XXI no se sostiene exclusivamente con tecnología. Necesitamos humanizarla. Necesitamos ser parte de un modelo que sume esas dos vertientes muy importantes que ya son parte de nosotros. Y eso nos invita a convertirnos en agentes culturales que sean una opción contra el pesimismo que a veces pudiera estar embargando a nuestra sociedad. Y esto es precisamente el trabajo de la doctora Doris Sommer, que hoy tenemos la fortuna de tenerla con nosotros. Ella es directora de la iniciativa Agentes Culturales en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Es directora de estudios de posgrado de Lenguajes y Literaturas Romances y profesora de posgrado de Estudios Afroamericanos, también en la Universidad de Harvard. Promueve el desarrollo a través de las artes y las humanidades. Entre sus libros se encuentran Fundational Fictions, The National Romances of Latin America, Bilingual Asteristics of New Sentiments Education y tiene el grado de maestría de New Jersey Douglas College for Women y un doctorado en Rutgers University. La acompaña en esta sesión Verónica Dávila, de aquí de México. Ella es investigadora en desarrollo humano, doctorada en ciencias y humanidades para el desarrollo interdisciplinario en la UNAM y en la UAC, maestría en desarrollo humano por la Universidad Aberoamericana, licenciatura en mercadotecnia por el TEC de Monterrey, cuenta con diploma en artes y comunicación visual por la Academia Italiana en Florencia, ha investigado y estudiado la relación del desarrollo del ser humano y de las expresiones creativas como proceso de mejoramiento y aprendizaje, intrapersonal e interpersonal, experta en acompañamiento y coaching emocional creativo, creadora del sistema de creatividad inteligente, ha desarrollado talleres de emociones creativas y pensamiento positivo, liderazgo innovacreativo, modelo de enseñanza-aprendizaje, conocido con el Pretext, que es precisamente el tema que abordarán entre las dos. Actualmente es coordinadora general en México del modelo Pretext y socia de creativer.mx. Ellas van a hablar de la transformación educativa y civilidad. démosles un fuerte aplauso a nuestras dos invitadas. Bueno, tengo el micrófono, sí, enganchado, sí, sí, sí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo quiero empezar con otra pregunta. No solamente si la educación está en crisis, si la humanidad está en crisis, la ecología está en crisis, yo quiero hacer una pregunta puntual. Imagínense ustedes que han sido elegidos alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Colombia, en el año 1995. ¿Alguien conoce Bogotá? ¿Ha estado en Bogotá? ¿Sí? ¿Usted sí? En esos años, Bogotá era la ciudad a nivel mundial más peligrosa, más caótica, más corrupta, más imposible de vivir. Los niños que no tenían guardaespaldas particulares no iban a la escuela, para dar una idea. ¿Qué haría usted, elegido alcalde mayor de esa ciudad? A ver, ¿inversiones económicas funcionan en tal situación? No, porque las inversiones van directamente a los traficantes de drogas. ¿Más policías armados en las calles funcionan en una ciudad como Bogotá? No, porque están también los policías en los bolsillos de los traficantes. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Pero cómo se educa si los niños no pueden ir a la escuela? ¿Cómo? Por internet. Por internet, en esos años no había... Y un niño pobre no tiene acceso. ¿Ah? En casa. Pero en casa todo el mundo tenía miedo, no tenían recursos, no salían. ¿Qué hace uno en una situación? ¿Más? Arte. Arte, alguien dijo. Ah. Bueno. Ese alcalde había preguntado durante todo un mes, el primer mes de su gestión, por una idea. Denme una idea, denme una idea a todo su equipo. Y un día el secretario de Cultura le dijo, mire jefe, ya no hay nada que hacer, es hora de sacar a los payasos. Pues el alcalde Mocos, en vez de sentirse ofendido, decidió tomar en serio el chiste y sacó 20 payasos, 20 mimos, a reemplazar a 20 policías de tráfico corruptos. Eran todos corruptos, decidió sacar a los 20 del centro. ¿Sí? Vamos a ver lo que pasó. Este, los invito a ver un par de minutos de Bogotá, 1995. Cuando un conductor ve a un ciudadano cualquiera asomado allí, no sabe si es un policía o no es un policía. Es la máxima expresión de la autorregulación. Yo decía, estos son 6 millones de habitantes. Estos juegos no logran transformar comportamientos. Yo tenía una actitud bastante incrédula frente a eso. No fue fácil, estaba rodeado de muchas incomprensiones. La gente intuía que él iba para alguna parte, pero no sabían muy bien para dónde. Yo recuerdo que cuando él empezó, inventó los mimos, la prensa se reía de andanas. De estos largos y oscuros túneles ubicados bajo el centro de Bogotá, se preparan 20 jóvenes que pretenden enseñarles a los habitantes de la ciudad cómo vivir civilizadamente en una capital. Es a través del arte, ¿sí? A través de nuestra postura de la estética y de la ética, vamos a poner en servicio nuestro trabajo para dar educación ciudadana. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá y la ciudad de Bogotá. Creo que la disposición a dejarse corregir es el complemento que espero frente a los mimos. O sea, los mimos solos no bastan. Ahora necesitamos que la gente acepte al mimo. Y es sumamente interesante ver cómo poco a poco, poco a poco, va calando la idea porque es una idea que no se basa exclusivamente en el show. Personas que hasta el día anterior no lo respetaban y no los atemorizaba la fuerza de la autoridad, la multa, empezaron a cumplir eso. Y no cambia, no cambia, 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 cambia. Es parecido como una idea increíble, pero los mimos de tráfico se han convertido en un gran suceso. Bogotá decide disbandar la policía notoriamente corrupción de tráfico. Él dejó a 3,200 oficinas ir. De ellos, 400 de ellos se han convertido en su oficina para ser reeducados como mimos. Ok, hasta ahí. Ok, los mismos policías despedidos se convierten en mimos. ¿Qué vimos ahí? Vimos una obra de arte participativa. Uno no podía pasar por la calle en Bogotá, por el centro de Bogotá, sin participar, sin ser parte del show. Lo mágico de estos años de Mocus era que había convertido a toda la sociedad bogotana en artista. El artista no era un ser especial, sino un ciudadano que participaba en la renovación. Aprendí muchas cosas de esta actividad y de muchas otras que siguieron. Primero, que sin placer no pasa nada bueno. Si usted trata de hacer un cambio en la sociedad, sin placer, ¿qué pasa? Imponiendo, ¿qué pasa? Rebeldía, resistencia, resentimiento. Todos los res muy incómodos, ¿verdad? Pero con placer la cosa se va asimilando y calando. Sin placer no pasa nada bueno. Hay que respetar y alentar el placer. Segundo, con el placer aflora también la admiración por el prójimo. O sea, nosotros no solamente nos divertimos ante los mismos, sino que los admiramos y admiramos a otros transeúntes que empiezan a jugar y a participar y a crear un ambiente de mutua regulación a través del placer. Entonces, la base de la ciudadanía no es tolerancia, es admiración. Esas son lecciones muy profundas, muy sencillas. No sé por qué no hablamos más de estos temas. Quiero decir un par de cosas muy generales y después enfocar en el tema que traemos, Buroca y yo, que es la renovación de una formación ciudadana. No de una educación de cosas particulares, sino del ser humano como ciudadano, inteligente e innovador. Esos son tres aspectos que queremos desarrollar juntos y junto con ustedes. Empiezo por decir en términos generales que lo que hemos visto aquí es una intervención cultural. Parte de nuestro desafío hoy en día es localizar la cultura como un campo de innovación, como un campo de herramientas nuevas. Y el problema ha sido que tenemos dos definiciones de cultura. Si ustedes leen el libro de Raymond Williams, de Palabras Clave, hay dos entradas. Una es cultura en el sentido de ciencias sociales. Cultura es una herencia, un conjunto de prácticas y creencias. Y si uno es sociólogo como Max Weber, uno sabe que la cultura puede meternos en una jaula de hierro, de donde no nos salimos nunca. Pero si uno es artista y humanista, cultura no es un paquete. Cultura es un campo de innovación, de ensayo, de error, de novedad, de rotos en paradigmas, de nuevas maneras de organizarnos. Entonces, si no equiparamos, si no tejemos entre una definición de cultura y otra, perdemos la oportunidad de intervenir, de refrescar, de cambiar paradigmas. Entonces, frente a Max Weber, me gusta poner a Antonio Gramsci. Gramsci sabía que en el sur de Italia no iba a lograr la revolución a través de la madurez económica. Eso no iba a pasar. Ni la madurez política, porque no tenían madurez política. Lo que tenían era una cultura feudal que podía cambiarse con innovaciones paulatinas, trinchera por trinchera. Entonces, ideó una revolución no violenta. Y por eso muchos ya le dicen que no es marxista. Pero la idea de revolucionar la sociedad a través de las innovaciones culturales es algo que podemos rescatar de Gramsci, de Mocos y de muchos líderes latinoamericanos que no hemos aprovechado de manera profunda, incluyendo a Freire. Todo el mundo conoce a Freire. Muy poca gente utiliza los principios de Freire. Para Freire, esta coreografía de filas de personas mirando al frente mientras uno habla no provoca una educación democratizante. Entonces, mañana los que puedan, si tienen tiempo, por favor vengan a participar en talleres más bien estilo Freire y vamos a participar en otro tipo de dinámica. Pero quiero decir, en la línea de la cultura como ruptura refrescante de paradigmas que ya no sirven, tenemos un abolengo filosófico que empieza desde Kant, de su filosofía estética, que nace en el mismo momento en que nacen las ideas modernas sobre la democracia. Porque sin estética no hay democracia. Eso parece ser exagerado, pero no lo es. Kant escribió sobre estética porque uno tenía que desarrollar una facultad de juicio para ser libre y democrático. Como se consigue el juicio, dice Kant, pensando en serio sobre cosas que no interesan a uno, que no son de interés ni práctico, ni moral, ni intelectual. ¿Qué es lo que nos puede excitar sin interés? Dice él, lo bello. Y podemos hablar de lo bello de tú a tú con cualquiera porque no nos importa más allá del placer. Entonces, Kant escribió todo un tratado sobre el juicio estético porque ahí empieza el juicio. Y ya cuando desarrollamos esa facultad, ese músculo, podemos usar el juicio para otras cosas más complicadas, para política, para economía, para relaciones sentimentales. Junto con el juicio defiende la idea de la duda porque el juicio supone la duda. Si no tuviéramos dudas, no tendríamos que llegar a juicios. Podríamos razonar, someter problemas a algoritmos. Pero cuando la razón no basta, tenemos que rescatar el juicio que siempre respeta la duda. Y la duda es lo que hace vibrar todo el campo de las humanidades que hoy en día se desprecia, lamentablemente. En las humanidades, si no tenemos duda, nos convertimos en gente muy aburrida porque decimos esto quiere decir lo otro. Y cualquier humanista que sabe dar la razón de un significado, se corta las alas. Siempre existe la duda, siempre existe la posibilidad de otras interpretaciones y de otras más. Y con la duda, con la interpretación, desarrollamos un gusto por la variedad y por la diferencia. Si queremos una sociedad justa, ¿qué mejor capacitación en el aula, en el taller, en la vida de uno, que desarrollar un gusto, un placer por la diferencia? No llegar a las respuestas correctas, sino disfrutar y admirar las ocurrencias de todos los socios, todos los condiscípulos en una clase. Por eso quiero con ustedes enfocar ahora en la importancia, hablando de justicia, en formas. Entonces, para Kant, la forma era más importante que el contenido. Y un filósofo importante del siglo XX, Manuel Levinas, un filósofo de la ética, decía lo mismo. Decía, en una comunicación, ¿cuál es la parte ética? ¿El decir, o sea, el acto de comunicarnos, de mirarnos cara a cara y hablar? ¿O el mensaje, lo dicho? Comparaba el decir con lo dicho. Y decía, siempre el decir es más importante. La actividad es más importante que el mensaje. Si nos aferramos a un mensaje, si insistimos en un mensaje, la persona con quien estamos hablando es menos importante que el contenido. Y ahí dejamos de ser éticos. Entonces, rescata, como cualquier artista y como el filósofo de la estética, la forma por encima del contenido. Y termino mis comentarios generales por decir que el mejor discípulo quizás de Kant fue Friedrich Schiller. Schiller es poeta, dramaturgo y filósofo. Como filósofo no lo toman muy en serio porque es artista. Y estamos acostumbrados, como digo, a esa esquizofrenia de pensar como científico social o como humanista. Y como es artista no lo toman en serio como filósofo. Pero Schiller decía que Kant quedaba corto en cuanto a pensar en la estética. La estética no es solamente disfrutar y juzgar algo bello, es hacer cosas. Nosotros como seres humanos nos involucramos en la vida. Hacemos cosas. Entonces, para él, el momento del juicio es parte del quehacer artístico. Hacemos algo, tomamos un paso y nos detenemos a hacer un juicio. ¿Cómo vamos? Seguimos así, cambiamos allá. Es parte del quehacer del vivir. Porque decía que todos somos artistas. Si no fuéramos artistas, seríamos pequeñas guerras civiles internas. Él escribió sus cartas sobre la educación estética del hombre en 1794, durante el terror de la Revolución Francesa. Se sentó a escribir esas cartas cuando supo que los jacobinos habían cortado la cabeza al rey. Y decía, como jacobino, que ahí se acababa el romance. Porque sabía que muchas otras cabezas iban a rodar por las calles de París. Se sentó a escribir sobre la educación estética diciendo, esto no está fuera de lugar. Esto es urgente, porque si queremos crear la libertad política, la libertad del ser humano, tenemos que abordar esa libertad indirectamente por ensayo y error y viendo muchas propuestas de los conciudadanos. Y todos somos capaces de hacer propuestas porque además de la pulsión a razonar y la pulsión a apasionarnos, tenemos una tercera pasión que él acuña porque dice, nadie habla de eso. Y es la pulsión a crear. Él acuña la palabra Spieltrieb. Y es la pulsión a jugar y crear porque eso es lo que nos hace humanos. Y lo que hacemos, Boroka, yo, Álvaro, Taide, muchos colegas, ahora es usar esa filosofía estética práctica de crear conjuntamente una libertad y un placer en las diferencias de otros como pedagogía. Y como una pedagogía muy fácil de replicar porque tiene un protocolo de cinco puntos nada más. Esa idea de tener sencillo protocolo es algo que aprendí de otro maestro latinoamericano. Quiero decir que todo lo que yo sé de la buena pedagogía viene de América Latina y vengo aquí agradecida como discípulo, discípula de latinoamericanos porque gracias a los aportes que aprendo de América Latina tenemos mejores prácticas en Harvard y en otras universidades en los Estados Unidos. ¿Quién es Freire? ¿Quién es Boal? ¿Quién es Mocos? ¿Quién es este lector de tabacalera que vamos a ver? ¿Quién publica en tendereos de ropa cuando no hay cómo publicar? Todas las buenas prácticas que usamos ahora en Harvard vienen de aquí. El programa de pretextos ahora es parte de la formación de estudiantes graduados que empiezan a dar clase en el Centro de Pedagogía en Harvard, en el Bach Center for Teaching and Learning, entre otros lugares interesantes. Entonces, lo que hacemos en pretextos es recopilar, refrescar buenas prácticas populares latinoamericanas y convertirlas, como hizo Boal en el teatro, en un protocolo muy sencillo. Pero quiero empezar con una referencia a Boal. Ya hice la referencia a Boal. Eso es una referencia otra vez a Mocos, porque después de conocer a Antanas Mocos de Bogotá, un interesantísimo artista mexicano, Pedro Reyes, hizo su primera obra social. Antes decía que no era trabajador social, era artista. Pero después de conocer a Mocos cambió de carril e hizo un proyecto en México, en Culiacán, que se llama Palas por Pistolas. Hicieron una colecta de armas ilegales, 1532. Entregaron las armas al ejército. El ejército hizo el favor de separar el metal de la madera. Mandaron el metal a una fábrica de palas, a Trooper. Y sacaron tantas palas como había armas. En 1532. Y están ahora plantando tantos árboles. Entonces, eso quería enseñar esta imagen, porque conecta con la conferencia que escuchamos de Mark antes de la hora del almuerzo. Hay que reforestar, hay que regenerar árboles verdes. Y eso lo podemos hacer incluso con armas recicladas. Ahora hablemos muy brevemente de pretextos. Ese es el logo. Si ustedes se hacen socios, les mando un parche de estos y serán giembros del club. Sí. Ok. Esto es una página del manual que preparamos. Y obviamente no pueden leer la letra chiquita en las ruedas aquí del engranaje. Pero quiero que vean el diseño. Esto no es un ven. No se solapan áreas. Un área mueve las otras. La lectoescritura mueve la ciudadanía, porque al leer uno tiene que aclarar dudas, imaginar nuevas interpretaciones y necesitan muchas personas con quienes hablar para leer bien. Para innovar uno tiene que hablar con muchas personas y leer cosas. Para leer uno tiene que saber innovar porque se vive interpretando y hablando con otra gente. O sea, la ciudadanía, la innovación y la lectura se mueven mutuamente. No se puede quitar nada ahí. No queremos imaginar una educación, una formación del ser humano que se dedique a un área u otra área, porque dependen las unas de las otras. Entonces, eso como diseño nada más. Ahora, empezamos nuestro taller siempre de la misma manera. Termina de miles de maneras porque después de dos o tres dinámicas que facilitamos, Boroka y yo, ustedes todos proponen dinámicas. ¿Qué es lo que les gusta hacer? Les gusta sacar fotos, dibujar, esculpir, bailar, cantar, tejer, no importa. Ustedes usan esas dinámicas para interpretar el texto que tenemos que leer en la clase. No nos gusta el texto, no importa, porque nos gusta bailar y cantar y esculpir. Entonces, podemos hacer leer a los jóvenes cualquier texto que sea incluso aburrido o demasiado difícil porque se convierte en pretexto, en materia prima para hacer una obra de arte. Y si un niño no quiere leer un soneto de Petrarca y el maestro facilitador dice, mañana vamos a bailarla, se lee el soneto, porque no quiere quedar mal en el baile. Y un compañero va a decir, ¿por qué hiciste esta vuelta y no la otra? Y tiene que interpretarlo según el texto. Entonces, no empezamos por decir, lean el soneto, porque van a resistirnos. Empezamos por una manualidad, como hacían los tabacaleros durante un siglo y medio y todavía se sigue haciendo en Cuba. Ustedes no sé si conocen esta práctica, pero podemos rescatarla y difundirla. Es que los torcedores de tabaco hacían colectas de dinero todas las semanas a encargar a un lector profesional, un actor, un locutor de radio, para leer textos que esos mismos trabajadores seleccionaban. Y seleccionaban de todo. Buenas novelas, poesía, filosofía, historia, de todo. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué hay una marca de tabaco que se llama Romeo y Julieta. Pues, les encantaba Shakespeare. Y pusimos ahí cigarros modernos que se llaman Romeo y Julieta todavía. ¿Y Montecristo les suena como marca? Y ahora se van a acordar de otras muchas marcas que son títulos de libros populares en el XIX. Entonces, ¿por qué no leer en voz alta mientras los muchachos hacen una manualidad? Y para darles una idea de cómo esto funciona, yo voy a invitarlos a sacar cualquier papelito, cualquier pluma. Y si no tienen pluma, pueden arrugar un papelito. Hagan algo con la mano. Mientras escuchamos, lee un texto muy corto, muy breve, de Jorge Luis Borges. Se llama Los dos redes y los dos laberintos. Y nuestro lector profesional hoy es el maestro Juan Carlos Almanza Gil. Así que disfruten la lectura. Y después de la lectura vamos a hacer una muy breve dinámica de lectura escuchando música y equiparando algunos fragmentos de música con fragmentos del texto para crear la banda sonora de la versión fílmica de este texto. Ok, entonces, vamos a ver, maestro, por favor. Los dos reyes y los dos laberintos. Cuentan los hombres dignos de fe, pero la sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar. Y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia para hacer burla de la simplicidad de su huésped lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no prefirieron queja ninguna pero el rey de Babilonia que él decía que en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días y le dijo Oh rey del tiempo y substancia y cifra del siglo en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras puertas y muros ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío por donde no hay escaleras que subir ni puertas que forzar ni fatigosas galerías que recorrer ni muros que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó a la mitad del desierto donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Muchas gracias. Ok, ahora ¿Tenemos la versión en inglés en las otras pantallas? ¿Sí? Ahora vamos a escuchar un fragmento de música. ¿Tienen un papelito? ¿Tienen con qué escribir? Ok. El fragmento de música el primero será fragmento A. Al escuchar fragmento A decidan con qué fragmento del texto iría en su banda sonora. Ah. Ah. Sí. Ah. Ok, esto es A. No, 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 no. Es su banda sonora. O sea, anoten nada más. Después hablaremos los unos con los otros. Aquí no hay respuesta correcta. Obviamente, porque uno lo pone en una... en un fragmento y otro lo pone en otro. Ahora, escuchamos el fragmento B, por favor. ¿Cómo? ¿Esto no es en español? ¿Sí? Ok, ya. B. Ok. ¿Anotaron B? Yo no veo que todo el mundo esté anotando. ¿Sí? Ok. C, por favor. La música... Ok, ya. Bueno, ahora los invito a hablar en grupos de 3, 4, 5, los que puedan verse. Y hablen sobre sus elecciones. ¿Por qué puso usted una A en una parte musicalmente y textualmente? Por favor, tomemos un minuto para consultar. Por favor. ¿Se pueden levantar? Sí, levántense. O sea, hablen con una persona nada más. Nos quedan cinco minutos. No. No. Bueno, este, veo que tenemos poco tiempo, pero tienen la idea, tienen la idea de lo que es. Ahora, ahora, después de este momento, si tuviéramos tiempo, preguntaríamos qué hemos hecho, qué hemos hecho en esta actividad. Una reflexión sobre la actividad práctica artística. Pero eso es para darles solamente una idea de una dinámica que no necesita muchos materiales. Y ahora, Boroka, por favor, y muchas gracias por tu paciencia. Gracias. Traigo porra. Es un truco. Bueno, yo quiero aprovechar este tiempo que nos queda para decirles que en este foro hemos hablado mucho sobre la importancia de la educación. Es un tema a nivel mundial muy relevante. En México hemos logrado traer una innovación que nace en la mejor universidad del mundo, pero con bases latinoamericanas. Y eso a mí me movió a traerlo a México. Y les puedo decir que tenemos, y voy a tener que adelantar la presentación, hasta el número, más de 10 mil alumnos intervenidos con esta innovación. Y aquí en este foro nos va a acompañar un equipo de química para platicarnos cómo funciona la innovación de pretextos en un salón de clase. Quisiera extenderme un poquito más, les voy a robar un minuto, para decirles que pretextos se vive. No es una filosofía. Fue una teoría. Pero ahora se vive en las aulas. Y es de lo que nosotros hemos sido testigos. Entonces, si México quiere hacer un cambio en la educación, tiene que hacerlo en el acto educativo. Directamente ahí, en el salón de clase, con los alumnos, con el maestro. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Violeta, chicos de química, los quiero invitar a pasar al escenario. Adelante. Ellos nos van a platicar cómo implementaron la metodología en sus clases con su maestra, que fue entrenada en esta metodología. Y a quien le dimos seguimiento y acompañamiento durante seis meses. Es un proceso muy rápido. En 15 semanas el maestro se transforma. Pero no se transforma a él, transforma a sus alumnos. Entonces, chicos, ¿nos pueden compartir? Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de LIDEA de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mis compañeros David, Anette y la maestra Violeta. Y yo, Ana Nelly, venimos a platicarles nuestra experiencia con pretextos en la materia de química. Antes que nada les menciono que en pretextos despertó nuestra creatividad y conciencia ambiental. Ya que el material que utilizamos fue 100% reciclable. Bolsas, cartón, periódico. Hicimos varias cosas para aprender química. Desde un cóctel de frutas de números cuánticos, canciones sobre leyes de la química. Hasta una piñata de carbono. De qué es lo que les va a hablar mi compañero David. Buenas tardes, mi nombre es David. Pues, les voy a platicar de lo que fue mi experiencia de pretextos. Fue un método que nos hizo las cosas más fáciles. Al principio todo se veía difícil. Y nos basamos en la estructura del carbono. Y sus cuatro enlaces que fue reflejado en una piñata. Donde el centro es el núcleo. Los cuatro picos son los enlaces. Y en las puntas vienen los electrones de valencia. Además adentro viene la otra parte. Que en nuestra cultura mexicana utilizamos las piñatas. Y adentro llevan los dulces. Entonces, esto representa las partículas subatómicas. Que nos ayudan a la formación de un enlace químico. ¿Qué más les puedo decir de pretextos? Siempre nos mantuvo interesados. Porque siempre hubo algo divertido que hacer. Y nos enseñó a descubrir habilidades que no sabíamos que teníamos. Anet. Bueno, la pregunta aquí es ¿qué hicimos? Al final del curso comentábamos lo mucho que nos ayudó a facilitar. Y a fortalecer principalmente en la materia de química. Con los conocimientos y las actividades que realizamos y aprendimos con pretextos. ¿Cómo ven? Debido a las actividades que realizamos. Con ello nos pudimos dar cuenta de que tenemos habilidades escondidas. Y nos ayudó de una manera asombrosa a ser más creativos, responsables. Y principalmente a formar vínculos de amistad que tengo hasta ahorita con mis compañeros. Que antes eran unos desconocidos. Bueno, mi nombre es Violeta Cedillo. Y soy maestra de química del Instituto de Enseñanza Abierta de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, lo que les puedo decir de pretextos es que pretextos me transformó y transformó a mis estudiantes. Hizo que rompiéramos paradigmas para ver que la ciencia y el arte se llevan muy bien y hacen un excelente equipo. Además, también ayudó a los alumnos, como se los mencionaba, a desarrollar habilidades que ellos no tenían. A despertar una conciencia ambiental y el fortalecimiento de valores que en la actualidad es muy importante. Finalmente, no me queda más que agradecer a Pretextos por esta innovación en el acto educativo. Y bueno, pues gracias Pretextos, gracias Doris, gracias Borocá. Gracias a ti. Gracias. Ah, bueno. Nada más algo importante. Pretextos no es nada más para universidades o escuelas públicas. Pretextos es una metodología que hemos metido también, bueno, en un grupo. En el tecnológico de Monterrey los chavos dan cuenta de cómo esa materia les cambió y valió la pena ya estudiar en mi institución, que es mi alma mater, por cierto. Pero no es una metodología del TEC, es una metodología que quisimos probar y se probó y los chavos están muy contentos. También lo probamos en algunas otras escuelas privadas y tenemos los mismos resultados. Los chavos se entusiasman, se motivan, quieren seguir aprendiendo. Salen de la clase buscando información sobre la materia en la que tuvieron la metodología Pretextos. Y en México innovamos metiéndola en las materias de ciencias, física, química, matemática. No se había tratado de utilizar la metodología. Entonces, al traerla a México hace dos años, lo logramos y con mucho éxito. Y me siento muy orgullosa de lo que los maestros de ciencias han logrado y, bueno, de lo que hemos alcanzado en dos años y medio. Gracias. Y yo agrego mis gracias a Boroka porque una cosa es tener una buena idea y otra cosa es hacerla aterrizar. Con rigor, con cariño, con responsabilidad, con este acompañamiento que sin la cual no hubiera pasado nada. Entonces, a Boroka, mi admiración y mis agradecimientos. Gracias. Bueno, pues agradecemos a la doctora Doris Sommer y a Verónica Dávila por compartir con nosotros este modelo del Pretexto. Creo que es una alternativa muy interesante, muy novedosa y que vale la pena. Ahí están los testimonios de los jóvenes. ¿Quién mejor que ellos para decirnos lo que representa un cambio? Gracias. Para dar el reconocimiento, tenemos a la Organización de Corazón para la Educación. Invito a Leslie Bolio, que está por aquí, para que nos acompañe a hacer la entrega. Y a Víctor Sariñaga. Y a Víctor Sariñaga. Y a Víctor Sariñaga, que está también por nosotros. Gracias. 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 Gracias.